¿Una manzana? Tengo curiosidad. ¿Qué pensáis hacer después de haberme matado? No, 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 no. ¡Mirad! La luz de la luz de la luz. La luna nos muestra tal como somos en realidad. No pertenecemos al reino de los vivos. Así que no podemos morir. Pero tampoco estamos muertos. Hace mucho que no puedo sofocar mi sed cuando estoy sediento. Hace mucho que muero de hambre y no muero. No siento nada. Ni hirviendo en la cara ni la espuma del mar. Tampoco el calor de la carne de una mujer. ¿Ya podéis creer la historia del fantasma, señorita Palmer? ¿Estáis viviendo una?